Había una vez, en una jungla muy, muy lejana, un mono llamado Nono. Nono era un chef bastante reconocido. En todos los árboles, ramas y flores se escuchaba hablar de los deliciosos postres del chef Nono. Esta vez, Nono se estaba preparando para ganar el primer lugar en el torneo del mejor postre del año, para el cual el jurado entregaba un horno industrial del año. En esta ocasión, se prepararía con un postre extraordinario, un pastel de banana de tres pisos, con la receta especial de su abuelo, de su mamá y de él. Al lado de la cocina, su hermana Nonita lo escuchaba siempre cantando de la felicidad, mientras decoraba inmensos pasteles para ser entregados en toda la jungla. —¡No puedo dormir! —decía Nonita, mientras apretaba la almohada en su cabeza. —¡Ponete unos audífonos y ya, Nonita! ¿Qué no ves que le estoy haciendo un pie de limón a don Ramón, el león? Desesperada, Nonita sacó un pergamino inmenso de debajo de su cama y se puso a idear un plan que acabaría con la carrera de su hermano Nono. Así Nonita podría dormir tranquila, sin música a todo volumen, y más importante aún, sin los gritos desafinadísimos de su hermano Nono. —¡Cuando Nono se distraiga, voy a sustituir los ingredientes ricos del pastel de banano por ingredientes olorosos y desagradables! Nonita, quien era una mona juguetona y bromista, no supo medir las consecuencias de su trabajo. Era medianoche cuando Nono comenzó a preparar su postre. Decía que prefería las altas horas porque así los postres estaban más frescos el día siguiente. Nono se fijó que su playlist se había acabado y se dirigió a la sala para escoger una nueva. Inmediatamente, cuando salió de la cocina, entró Nonita de forma sigilosa. Primero, vació el bote de aceite de oliva y metió aceite de motor. Segundo, sustituyó los 500 gramos de azúcar por 500 gramos de sal. Y por último, cambió 3 kilos de puré de banana por 3 kilos de plátano verde. Al finalizar, la mona Nonita salió calladita de la cocina. Esa noche, pudo dormir en paz, pensando en el silencio de las noches que vendrían, luego de que la carrera de su hermano se acabara de una vez por todas. Mientras ella dormía muy tranquilamente en su cuarto, Nono sacaba los 3 pasteles del horno y los decoraba con merengue amarillo. Mmm, aunque así huele el éxito. Mas no sabía la terrible sorpresa que le esperaba el día siguiente. Cuando llegaron al concurso, todos quedaron viendo el pastel de Nono. Tres pisos y tres generaciones. Decía la gente, viendo lo alto que era. Todos esperaban la degustación de los jueces, para luego poder probar todos el fabuloso pastel de banana del chef Nono. El chef Mario, ganador anterior del torneo del mejor postre del año, fue el primero en meter la cuchara. Seguido de esto, la chef Sara y el chef Pedro. Mmm. ¿Ah? Este postre de banana sabe a carro. Esto no está hecho de banana. Está hecho de plátano y verde. Y está saludísimo. No, incluso para mí, que soy un burro. El chef Nono, no quiso creer lo que sus oídos escuchaban, y decidió probarlo él mismo. Por supuesto, el jurado tenía razón. Era el postre más feo que había probado en su vida. Por decisión unánime, el jurado decidió dar el puntaje más bajo a Nono, descalificándolo del concurso. Nono, muy triste por su rotundo fracaso, se quitó su gorro de chef y se fue a casa muy avergonzado. Nono solo había decepcionado a toda la joven. Había decepcionado la receta de su madre y la receta de su abuelo. Sin duda, no era merecedor de continuar siendo chef. Nonita, al ver la noche tan silenciosa y a su hermano tan triste, entendió que su broma, en vez de causar risas, había causado muchísimo daño. La monita tocó la puerta del cuarto de su hermano y le dijo, Hola Nono, ¿no quieres que preparemos un pastel? Te prometo que te dejo escoger la playlist. No, Nonita, gracias. ¿Estás seguro? Leí de una nueva receta de un pie de frambuesas. ¿Yo misma las puedo ir a cortar al jardín? No, Nonita, buenas noches. Nonita, triste por su hermano, decidió estudiar los libros de receta de su familia y se propuso prepararle una sorpresa. En la madrugada, Nono escuchó ruidos en la cocina. Cuando llegó, Nonita estaba poniendo la última porción de merengue en el pastel de tres pisos que había horneado. Y por supuesto, tenía un desastre en todos lados. ¿Qué haces, chiquilla? Ese es tu pastel. La verdadera receta. O las recetas, mejor dicho. Estaba enojada porque gritabas mucho y no me dejas dormir. Y por eso cambié algunos ingredientes del pastel que hiciste para el torneo. Pero ahora estás triste. Y la casa está muy callada. Nonita estaba lista para que su hermano se enojara mucho y le gritara. En vez de eso, el chef Nono tomó una cuchara y probó su famoso pastel. Sintió la azúcar glaseada deshaciéndose en su lengua. Y lo picante de la pimienta gorda y de la canela. Mmm. Estaba delicioso, justo como se lo imaginaba. Está bien, prometo no hacer tanto ruido de ahora en adelante y cocinar un poco más temprano. Pero vos, Nonita, tenés que ir hoy más tarde a tocar la puerta del chef Mario, la chef Sara y el chef Pedro. Y llevarles una porción de este pastel. Tenés que disculparte con ellos y contarles sobre tu broma. Ok, hermano. Está bien. Pero, pero, ¿me perdonás? ¿Vas a volver a ser un chef? ¿Vas a seguir haciéndome pasteles ricos y cantando? La pasión por la comida no se lleva en la gorra, Nonita. Se lleva en el corazón. Yo nunca voy a dejar de ser un chef. Lo llevo en la sangre. Así como vos. Claro que te perdono. Y la próxima vez, me aseguraré de usar tu imaginación para mi receta. El siguiente día, Nonita recorrió la jungla compartiendo el pastel con todos sus amigos y amigas. Y los jueces quedaron deleitados con tan delicioso pastel y con tan graciosa picardía. Colorín colorado, este cuento me lo han contado. Colorín colorado, espero te haya gustado.